bien señores que estamos de regreso a este extraordinario programa zona neutral un servidor marcos antonio garcía señores recordarle que es muy 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 importante suscribirte y compartir este programa por lo menos con tres como siempre te digo aunque sea con tres personas y te aseguro como que me llamo marcos antonio garcía de que esa persona te la va a te lo va a agradecer bien señor ha llegado el momento especial ha llegado el momento único el momento que muchas personas estado esperando el momento ya de presentar a nuestro gran invitado el invitado estrella que tenemos señores y para mí para mí es mucho más que un honor un placer señores presentar este joven es un joven que ya tiene ya una trayectoria verdad que desde su inicio ha venido agregando valor a la vida de los demás un joven entregado un joven que ha sido siempre entregado a la obra y señores últimamente o en estos días se están viendo los resultados señores dios lo está usando de una manera extraordinaria aparte de que es humorista la cristiano también es predicador y un siervo de dios señores para mí es mucho más que un honor y un placer presentarle señores a giancarlo figueroa gracias gracias de verdad que cuadra cámaras para mí dan la cámara ok estamos aquí bien para mí es un placer estar aquí de verdad muchas gracias por la oportunidad aquí en zona neutral vaya que no si se trae pero te pone en acelerador así es nada hoy vamos a conversar de un tema que ya más adelante tú vas a estar presentando pero contento de estar aquí vamos a fluir sí sí así es antes de entrar en materia antes ya de iniciar me gustaría porque quizás hay muchísimas personas que te conocen por ejemplo cuando subí el año también y cuando subí el flyer mucha gente me dicen yo como que lo he visto a él una me comentó de un vídeo yo como que lo vi con un vídeo de una mascarilla claro sí pero quizás la persona no te conocen en sí se han topado con uno de tus vídeos pero me gustaría ya que tú te presentes porque yo presenté tu nombre y como te dicen el baronche claro la daría que tú te presentes quién es jan carlos figueroa y quién es el barón bien es bueno mi nombre es jan carlos figueroa valga la redundancia me dicen el barón me dicen el barón porque hago contenido de humor es decir que yo empecé haciendo humor y ya en los últimos años para acá hemos atendido al llamado que es predicar el evangelio pero hemos seguido en el humor donde se puede decir soy predicador del evangelio humorista y me destacó la gente me conoce un poco más por el humor en las redes sociales en tiktok mayormente que donde tengo mala audiencia y el barón específicamente en youtube de un tiempo para ya no me dicen tanto el barón pero si estamos ahí en un proyecto de youtube llamado los cielos que hemos lo hemos emprendido tiene como que hago dos meses dos meses que lo emprendí pero yo comencé en youtube hace tiempo pero ahora estamos emprendiendo con otro proyecto con a junto de uno de los amigos míos pero estamos ahí siempre creando contenido a veces tuvimos reflexión otras veces tuvimos humor pero estamos ahí fluyendo sí pero veo que siempre aunque sea humor nunca deja de edificar claro si siempre ha sido muy edificante tus programas que de hecho me gustaría aprovechar me gustaría ya aprovechar el escenario la plataforma para honrarte en público de verdad que sí que yo estoy muy contento y muy emocionado por el trabajo que tú vienes haciendo ya desde el principio y veo que cada día más tú le está poniendo como más empeño más amor más dedicación a lo que está haciendo y eso de entender que tú crees en lo que estás haciendo a menos no muchas gracias de verdad yo pienso que palabras como esas son las que uno necesita a veces porque uno dice a veces no se siente como el síndrome del impostor según dicen en psicología que uno siente que no está trabajando pero que no está trabajando y no está dando los frutos pero tú escuchar palabras y también de personas y que no nos ven y que le gusta nuestro contenido siempre es bueno que usted a la persona que usted le gusta el contenido que se lo haga saber porque nosotros decimos que estamos apoyándote pero hágase lo saber porque eso motiva mucho en cualquier área más en el contenido también en locución en lo que sea pero eso motiva mucho no y sabemos que siempre la gloria de dios pero la honra claro claro la gloria de dios pero el esfuerzo también lo ponemos exacto no hubiese gustado o nos gustaría ya que cuando ya ustedes están haciendo el contenido verdad que alguien le dio oye mi excelente con la edifico porque ya eso le da como un poquito ya un plus te da una motivación una motivación para ustedes continuar haciendo lo que están haciendo verdad claro claro entonces mira como te decía en verdad veo que últimamente está haciendo un buen trabajo o sea siempre pero le está poniendo con un poquito más de empeño cada día está creciendo tanto tu canal y en verdad decidido uno de los objetivos principales de yo invitarte acá fue de honrarte en público yo recuerdo que en la pandemia para nosotros jóvenes fue muy fuerte sí muy fuerte sin congregar sin prácticamente orar como lo acostumbrado y esas cosas y uno encerrado por lo menos yo que vivo solo uno encerrado bro desde uno desde temprano sin congregarse sin nada o sea uno le llegan muchísimas cosas por la mente y yo recuerdo que cuando eso una de las cosas que a mí me edificaba y me hacía como continuar ya en el evangelio eran tus vídeos tus videos que muchas veces reflexiones, que predica que humor, tú entiendes y yo en verdad admiraba eso lo que era ya, lo que tú hacías también Félix este muchacho, Randy yo creo que uno entra en esa sintonía porque te voy a decir algo, yo en la pandemia lo que era muy humor mucho humor, mucho humor, pero la pandemia fue que yo entendí verdaderamente como que uno perdió esa vergüenza que uno tenía para hablar en público no en público como tal, sino hablar de la palabra en público yo pienso que el live ayudó mucho, el miedo escénico de la gente, todo el mundo estaba haciendo live y en base a eso mismo que tú dijiste de apoyar una juventud que estaba necesitada allá afuera fue que uno se puso en una sintonía que quizá uno no estaba acostumbrado, pero que ya la ha llevado y ha despertado algo en nosotros la pandemia ayudó al que se dejó ayudar así es, así es, en verdad por lo menos a mí y muchos jóvenes que yo escuché, lo ayudó bastante claro, la misma gente, los chicos de Rebequenda y todo eso, en verdad fue un movimiento el que se quiso meter con Dios lo hizo en pandemia, el que se quiso el que se dio a conocer muchos se dieron a conocer en pandemia o sea que la pandemia fue una bendición a pesar de que trajo mucha dificultad sí, así es, ese fue lo que te digo, brother de yo invitarte acá para honrarte en público así que ya, si tú quieres te puede ir ya señores, vamos entonces al tema principal ok el tema principal es cómo ser cristiano, joven cristiano ¿verdad? y sobrevivir y sobrevivir en el intento antes que todo ¿por qué tú eliges este tema? bueno, yo elegí este tema te estaba conversando de manera privada me preguntaba, ¿qué tema tú te gustaría tratar? yo pensé, porque es un tema que se ve como muy general pero se puede pasar que saca muchas cosas puntuales de ahí y yo pienso que es un reto es como una selva como eso, esas esas series que te tiran una gente una selva y tiene que sobrevivir yo creo que así mismo es un joven cristiano en el evangelio porque dirán no, pero que los caballeros pasan batalla las damas pasan batalla pero ahora nos vamos a enfocar los jóvenes porque no hemos llegado ahí sí, sí, claro hemos llegado ahí vamos a enfocar en los jóvenes y a veces tenemos tantas cosas que decirles a este tema porque pienso que nos han descuidado o nos hemos descuidado de prestarle mucha atención a la juventud la juventud y la juventud tiene muchas cosas de las que desligarse tú no ves muy pocas veces tú ves a alguien con un verdadero compromiso la juventud quiere la cosa rápida la juventud no trabaja para ello no le gusta como que tú ves por ejemplo en carrera un ámbito más secular no la carrera dura cuatro años pero si yo empiezo lo dejan a los dos años aún teniendo la facultad de terminar lo dejan entonces así mismo pienso que es la carrera de la fe pienso que muchos jóvenes se han adentrado en esto pero no saben estructurar bien cómo sobrevivir de las dificultades de las tentaciones y yo quiero que hablemos de eso no, excelente mire y me pareció ya muy bueno el tema que sea de paso porque en verdad ser joven no es fácil tú ser joven ya en estos tiempos no es fácil imagínate entonces ser un joven y a la vez cristiano que muchísimas personas ya cuando tú le dices a alguien a tus padres o a alguien algún familiar padre papi yo quiero ser cristiano pero tú estás loco o algún amigo tú estás loco y tú vas a desperdiciar tu vida tu futuro y tu juventud en una iglesia o sea es lo que le siembran de una vez a un joven entonces el joven se siente confundido se siente atado o sea ¿qué hago? yo siento ir a la iglesia pero entonces mis padres quizás no están de acuerdo o mi amiguito me dice que si yo entro a la iglesia pues entonces me va a dejar de hablar o sea se siente como entre la espada y la pared entonces me gustó muchísimo el tema si mira y ese punto que tú tocas es uno de mis primeros que yo quisiera hablar que es sobre la presión de grupo yo pienso que eso es una de las cosas que uno tiene que sobrevivir te voy a decir por qué porque la presión de grupo puede matar a un joven ¿por qué? porque se quiere adaptar a un grupo por ejemplo como tú decías tú le dices a un muchacho que no es cristiano y tú te convertiste a aceptarse al señor por ejemplo en los inicios o vamos a ponerlo más adelantado tú tienes un tiempo en el evangelio pero es más fácil adaptarse que tú tratar de adaptar al mundo a ti entonces es más fácil para un joven llegar a un lugar y decir bueno yo me voy a adaptar a ese lugar yo voy a beber cerveza yo voy a beber un traguito porque eso no es nada porque es muy difícil yo convertirlo a ellos pero la presión tú no tienes que llevarte de la presión tú tienes que ser la presión cuando tú llegas la gente tiene que no te ha topado gente que no son creyentes que tú llegas a un lugar y te respetan por lo que tú eres y dicen mira no vamos a beber no vamos a decir mala palabra porque el varón está ahí entonces tú tienes que ser esa causa tú tienes que ser la motivación de que alguien por lo menos en el círculo o en el ambiente que esté se respete porque tú estás ahí tú no puedes llegar a un lugar y adaptarte a ese lugar yo pienso que para tú sobrevivir como joven cristiano según el tema que estamos diciendo lo primero es que tienes que dejar la presión de grupo atrás pienso que tú no estás en este mundo para adaptarte de hecho algo que yo conversaba verlo estos días de que nosotros no estamos en nuestro hábitat natural nosotros como como seguidores de esto no estamos en nuestro hábitat tú buscas lo que es la palabra hábitat y tú ves que hábitat es el ambiente donde una persona puede sobrevivir donde puede adaptarse sin problema porque es de ahí y tú ves un sinnúmero de cosas que está pasando en la juventud tanto desde los exponentes urbanos de la música hasta las influencias personales de gente grande y tú te quedas pensando óyeme pero hacia dónde va mi juventud hacia dónde va mi generación y tú dices es que yo no encajo yo no encajo en este hábitat yo no soy de aquí entonces para tú sobrevivir como joven cristiano tienes que saber que tú no vas a encajar así es va a llegar un tiempo donde el sistema te va a soltar tú no vas a encajar y si tú te sientes que no encajas entonces estás sobreviviendo así es estás sobreviviendo porque si tú no si tú no estás encajando si tú sientes wow como que no estoy encajando en este lugar entonces estás sobreviviendo porque eso te está mostrando a ti que tú no te estás adaptando al lugar donde tú estás así es entonces una preguntita ¿cuáles son los demás retos que ya por ejemplo nosotros como joven cristiano como joven cristiano como joven cristiano tenemos que sobrellevar mira hay muchos retos pero yo quisiera yo quise recopilar lo más importante o lo que más le puede funcionar a esta generación a una generación digital que es lo novedoso de ahora pienso que esta generación es una de las generaciones más difíciles por lo mismo digital hay problemas y nos han contado nuestro papá nos han contado de cosas de cómo era la cosa antes de la juventud pero esta juventud tú llegas a Estados Unidos tú llegas a Canadá tú llegas a México con simplemente dar un clic con simplemente decir un hola con simplemente entrar una página entonces pienso que la era digital le ha dado una exposición a la juventud cristiana que no todo el mundo está capacitada para soportar te voy a decir en mi caso por ejemplo cuando a mí se me dio la exposición que yo tuve si yo tuviera la madurez que yo tuviera ahora mira hubieran sido muchos errores que yo no hubiese cometido si hubiera acercado a alguien y me dice te va a pasar esto te va a pasar lo otro y yo me hubiera quizá llevado de muchos consejos pero otros no me lo dijeron quizá si me dijeron lo que no me hubieran dicho o yo hubiese sobrevivido o no tuviera tantos errores acumulados pero es importante que nosotros entendamos que los jóvenes que tienen el ministerio los jóvenes que han sido llamados tienen una exposición porque tú subes ahora un video a TikTok y ya tú eres viral tú tienes la probabilidad de ser viral siendo cristiano ¿me entiendes? entonces tú por ejemplo tú subes un video predicando o un video cantando y te haces viral fácilmente en esta generación digital entonces ¿qué pasa? que hay un problema en eso porque cuando tú te haces viral o esa exposición llega a ti sin tú tener un carácter sin tú tener un trabajo en ti emocionalmente hablando eso es lo que te daña lo que te maltrata entonces los jóvenes hoy en día cristianos están buscando mucha exposición y a veces hay que alejarse para esconderse para tú verdaderamente estar capacitado para la exposición en una ocasión cuando Elías oró por sequía que se secó todo él se escondió en una cueva y después llegó cuando Dios le dijo sal de la cueva y preséntate al rey acá pero nosotros a veces no esperamos que Dios nos diga y que sal de ahí y entonces es muy difícil tú esconderte hoy en día todo el mundo quiere estar en la palestra o todo el mundo quiere estar incluso cuando tú dejas de subir algo en Instagram cuando usted desaparece la gente dice pero qué fue tú estás tú te querías un espacio exacto tú dices porque estamos acostumbrados a la exposición pienso que eso es uno de los retos más fuertes que tenemos ahora no simplemente exponernos porque exponerse no está mal es controlar o saber vivir en la exposición y que la exposición no te consuma exacto porque eso está pasando mucho hoy en día como hay hay tantas personas que están se están haciendo viral por cosas inlíxitas por así decirlo existen personas que se dejan influenciar de los demás por ejemplo yo estoy haciendo buen contenido yo estoy haciendo algo edificante pero yo veo que las personas no me dan ese mismo apoyo que le dan quizá a otro que no está haciendo algo eso te frustra ¿me entiendes? entonces también estamos viviendo algo que los jóvenes tienen ya también que vivir con eso que es que ahora uno se está viviendo de la aceptación o sea de que si tú no eres así yo no te puedo aceptar en mi grupo entonces yo puedo ver que tú eres no una influencia yo no te puedo llamar como una influencia yo te veo como un líder de jóvenes ¿qué te inspiró a ti? ya quizás fuera ya un poquito de los temas ¿qué te inspiró a ti a ser líder de jóvenes? porque yo veo que tú haces muchísimas actividades de jóvenes algunos juntes que lo veo muy bonito y que de verdad yo entiendo de que de una manera u otra pueden edificar la vida de la juventud bueno mira si yo te digo que yo quisiera de que se los junte o que yo de que busco eso o no los junte simplemente sino hacer una actividad para los jóvenes o simplemente liderar jóvenes ponerte al frente de una juventud que como estamos diciendo está difícil si tú me dices diera elegir entre ser líder y no serlo entonces yo elegiría no serlo porque es una responsabilidad pero yo entiendo que de una manera u otra uno tiene este alcance hay gente que no todos son líderes yo entiendo que todos tenemos el llamado a liderar pero no todos tenemos el carácter de un líder entonces si Dios me ha dotado o me ha trabajado en ese ámbito y también que los muchachos en la misma era digital persigan a aquel que tiene la plataforma bueno pues vamos a esa plataforma como un gancho o un anzuelo para atraer jóvenes y sembrar en ello el carácter de Cristo entiendo que uno tiene que ser ejemplo yo por mucho tiempo le huía a eso de ser ejemplo de hecho todavía le huyo ¿me entiendes? porque uno uno nunca quiere que le pongan a uno de ejemplo pero yo entiendo que a veces tú tienes que pararte y decir wow yo no voy a cambiar la sociedad si yo no me pongo a mí al frente exacto entonces si tú dices yo estoy siendo ejemplo y tú no quieres ponerte al frente entonces alguien sin ejemplo se va a poner al frente entonces entonces ahora ahí es peor es peor tú me entiendes porque quizás ese joven que tomó la decisión de hacerlo no tiene quizás es la misma visión que tú ¿entiendes? quizás puede llevar los jóvenes por un lado ya medio errado y tú entonces vas a tener que verte en la obligación de entrar o vas a tener que vivir con el sufrimiento o vas a tener ya que entrar ya claro eso es una cosa que yo más me quillo en verdad con gente que me con muchachos la gente cree que los criterios no se quilla si yo me quillo pila con esos muchachos que tienen influencia tienen la capacidad de ser una influencia positiva y lo que hacen es ser una influencia negativa porque duele más cuando tú bueno yo por ejemplo que Dios me habla del discernimiento de un poquito de discernimiento para ver en un joven que la gente no ve nada en ese joven de yo ver algo y ese joven lo que está usando ese algo para 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 no redificar sino para destruir y también entiendo que eso es algo que nosotros los jóvenes tenemos que trabajar en el en aceptar el consejo si si así es si nosotros no aceptamos los consejos que nos da alguien porque nosotros no creemos tan superiores el joven se cree tan superior que no cree que puede aceptar un consejo entonces es algo que Dios está trabajando conmigo también de manera personal lo digo yo aceptar consejos porque como decía mi abuela como dicen todas las abuelas el que se lleva de consejo muere de viejo entonces eso tú lo ves como tan insignificante pero es tan cierto y me han estado en tu que que tú le dices que porque tienen una posición de como hablamos ahorita tú no puedes corregirlo tú no puedes decirle esto porque se te van de la iglesia porque te dicen no yo voy a ir donde un pastor que si me acepte entonces si tú no estás capacitado para que un líder te corrija tú no estás capacitado para ser líder de multitudes entonces hay muchos líderes de multitudes muchachos que tienen la disposición de traer mucha gente pero no son obedientes ni a su iglesia ni a su madre ni a tu padre ni a nadie que esté superior a ellos porque ellos entienden que ellos son la fórmula y te voy a decir algo yo entendí que nosotros no somos la fórmula ni la última guajacola ley de cierto que yo veo una gente insignificante y Dios puede usar la S más que yo que yo simplemente soy el del momento pero cuando llegue lleguen unos años pasen 20 10 años pasen 100 años para ponerlo exagerado no se van a recordar el nombre de Giancarlo se van a recordar el nombre de Jesús que yo predique así es entonces tu nombre es un nombre más pero el nombre que nos pasa es desapercibido el nombre de Jesús así es Giancarlo ahora que tu hablas de Jesús Jesús el Mesías una pregunta que siempre me gusta hacerle a las personas que son creyentes y a los que no que significa Jesús o quien es Jesús para ti wow mira yo no voy a hacer el cliché que Jesús es mi todo que Jesús porque eso ya yo creo que es un cliché pero hay una definición de Jesús en la Biblia que me encanta que es que era la piedra angular y la piedra angular es lo que soporta entonces yo pienso que ese que eso es Jesús Jesús es como mi soporte que es como una pared en la cual yo me puedo tirar yo sé que yo voy a caer yo no voy a tirarme por allá por allá en el vacío sino que él me recoge yo pienso que Jesús es la persona que yo quiero imitar como dice Hebreos Hebreos el autor de Hebreos decía puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe yo creo que yo estoy corriendo una carrera como dijo Pablo estoy corriendo una carrera y estoy mirando a Cristo si él se quita los tenis yo me quito los tenis si él corre descalzo yo corro descalzo si él corre braseando yo corro braseando porque tengo que imitarlo yo entiendo que yo no soy como Jesús pero estoy en la carrera para ser como Él y no hay una mejor una mejor definición que eso aquello que yo imito aquello que yo veo si yo te veo a ti y yo no veo a Jesús en ti entonces yo no tengo la capacidad de imitarte mi mente me va a decir no puedo imitarlo a Él porque yo no veo a Jesús por ningún lado entonces Jesús es lo que yo veo diariamente no puedo ver no puedo verlo palpable no lo conozco no tuve el placer de los discípulos decirle como decirle maestro tú estás aquí con nosotros pero si lo veo en ti lo veo en mí lo veo en acciones de personas yo puedo decir que Jesús es el que transforma que Jesús es el que cambia y wow esa pregunta tiene tantas cosas de donde cortar que uno dice te pone a reflexionar y tú te piensas wow uno tiene la capacidad de definir tantas personas y no de definir a Jesús porque si tú me preguntas cómo eres tú o cómo es tu madre o cómo es tu padre pero definir a Jesús o sea ni la palabra amor creo que define a Jesús o sea tiene que haber una palabra superior a eso porque Jesús Jesús es lo mejor que hay es cliché y quizás los jóvenes que me están viendo están diciendo no porque nosotros decimos que Jesús es lo mejor Jesús es todo pero verdaderamente que es todo cuando tú dices que Jesús es todo nada de lo que puede ofrecerte el mundo es superior a Jesús entonces porque si alguien te ofrece algo te pone una oferta mejor en la mesa tú dejas a Jesús atrás y tú dices que Jesús es tu todo entonces cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro todo es que nosotros no podemos aceptar nada más así es no mire excelente respuesta es verdad y por lo visto tiene mucha tela oye podemos hacer un podcast aquí nada más de quién es Jesús para ti si lo noté y en verdad mira una pregunta que es un poquito chocante porque son pocas las personas que se hacen esa pregunta quién es Jesús para mí tú por ejemplo a ti te preguntan se hacen la respuesta y no se hacen la pregunta exacto tú entiendes a ti te preguntan hasta en una entrevista decirme a Giancarlo quién es Giancarlo pero Giancarlo es un joven no claro y tu madre como tú oh mi mamá es la mejor tú sabes solamente las personas sinceras saben describir quién es Jesús porque de hecho cuando tú vas a hacer esa pregunta por ejemplo tú le haces una pregunta a alguien me lo hiciste a mí en este caso yo lo único que pienso en todas las cosas que le has hecho por mí exacto tú nunca vas a pensar y que describí a alguien por cosas que ha hecho por ti siempre va a haber por cosas que tú ves por como tú has trabajado pero quizás esa gente tiene otra cara Jesús no tiene otra cara sí así es quizás yo puedo definir a Jesús ahora y por más que otro diga cómo es Jesús que Jesús es malo que Jesús es esto que Jesús es otro Jesús tiene una sola cara yo puedo definirte a ti y quizás en áreas yo no te conozco pero definir a Jesús es tan difícil para aquel que no sabe quién es así es así es y que no ha tenido una experiencia y que no ha tenido una experiencia porque hay personas que dicen quizás Jesús es mi salvador simplemente pero fue porque quizás estuvieron pasando por una situación de salud y Jesús lo salvó ahí conocieron a Jesús y lo definen como Jesús es mi salvador entonces tú tienes mucha razón con eso que dices hay personas que o sea lo que saben definir a Jesús solamente son la persona sincera porque si tú te fijas porque tú ves tus fallas todo el mundo dice nada más Jesús es mi todo Jesús es el creador Dios es mi todo te amo Dios Dios es mi todo pero que es todo como tú decías si Jesús es tu todo entonces porque cuando a ti te hacen una oferta que para ti supuestamente es buena es buena como tú entonces abandonas a Jesús por ir detrás de esa oferta entonces no es realmente tu todo entonces eso va a ser otro programa otro programa Giancarlo entonces ¿cuáles son otros retos que un líder ya juvenil tiene también que sobrepasar o vivir con ellos? oye ¿un líder juvenil? sí por ejemplo en tu caso wow mira el líder juvenil tiene que entender que él no es el más fuerte entiendo que la debilidad te conecta más con la persona que tú estás liderando que la fortaleza yo he entendido que cuando tú le le dices a un grupo de jóvenes que tú diriges y tú le dices yo estoy pasando por esto estoy hoy así el líder de ustedes está hoy así te conecta más con ellos porque ellos tienen también la facultad de decirte a ti estoy pasando por eso cuando tú eres sincero contigo cuando un líder se presenta como que no es vulnerable que no es golpeable que no es débil entonces nadie se puede identificar del todo contigo porque muy poca gente se identifica con la fortaleza así es y de hecho es más fácil decir que yo me identifico con la fortaleza pero en el secreto tú te identificas con la debilidad de alguien tú escuchas a alguien decir yo estoy en depresión yo pase por eso quizá tú por tú creerte lo pago tú no vas a decir que tú te identificas con eso pero en el secreto eso ministra más tu vida que yo decir que yo soy el más fuerte que yo salí de esto por eso yo entiendo que la debilidad te conecta más con la gente yo las amistades más grandes que yo tengo es porque he sabido vivir con ellas en la debilidad he sabido tratar en todo momento no simplemente en su fortaleza y aprendo más de las debilidades el líder de jóvenes que me escucha tiene que entender que es débil lo primero lo otro que tiene que entender es que está creando más líderes así es lo segundo lo tercero que tiene que entender es que hay mucho más con capacidad que tú pero tú eres el elegido del momento así es hay mucha gente con más capacidad y tú eres el que vas a trabajar esa gente y número cuatro nunca le des exposición a un joven sin carácter aunque cante bien aunque predique bien yo entiendo que nosotros los líderes hemos maltratado muchas veces jóvenes hemos dañado jóvenes porque le hemos dado le hemos dado responsabilidad sin un carácter así es si canta bien yo no lo corrijo porque después no me va a cantar si predica bien yo no lo corrijo porque después no me va a predicar entonces deme duro yo como miembro no como líder deme duro maltrateme en el sentido de mis áreas malas dígame lo que estoy mal corríjame esté ahí conmigo eso es lo que hace un líder un líder no es simplemente el que te aplaude el líder no es el que te dice que tú lo hiciste bien porque eso es lo que nosotros esperamos nadie tiene que decirte que tú lo hiciste bien tienen que hablarte también de lo malo si te digo que tú lo haces bien nada más te vas a enfocar en mis halagos y no en mis correcciones entonces eso es algo que los líderes jóvenes tienen que entender y que tu mayor líder no es una persona tu mayor líder es Dios cuando tú estás liderando a alguien tienes que liderar como Dios te lidera a ti si tú te dejas liderar por Dios tú tienes la capacidad de liderar a otros porque la misma cosa que trabaja Dios contigo tú vas a trabajar con la otra gente si Dios trabaja en tu área depresiva tú vas a saber agarrar a alguien con depresión y trabajar en eso si Dios trabaja tu ego tú vas a dejar que todo el mundo brille y no te va a importar ¿me entiendes? entonces yo trabajo yo sé trabajar de acuerdo a las áreas que Dios me formó cuando Dios te pasa por una carrera universitaria una maestría de dolor una maestría de sufrimiento cuando venga un joven donde estés tú no lo vas a matar tú no le vas a decir tú tú lo vas a estancar y lo vas a pisotear al contrario la misma herramienta que usó Dios contigo de paciencia de misericordia de amor de comprensión tú la vas a utilizar con esa persona y recuerda que en unos años hay un joven que va a hablar de ti hay un joven que va a hablar de donde tú lo sacaste que va a hablar del consejo que tú le diste nunca crean que ustedes están trabajando en vano nunca crean que ustedes lo están haciendo mal si tú lo estás haciendo mal corríete pero no siempre pienses que tú eres el malo hay veces situaciones que pasan y cosas que se pueden corregir trabajan en ti diariamente pero recuerda que hay mucha gente que te está mirando mucha gente que está esperando que el líder caiga para caer con él hay mucha gente que te va a preguntar si yo puedo hacer lo otro para que tú le des la respuesta que tú te esperando hay gente que te va a traicionar después de que tú le diste todo pero sigue adelante porque tú no estás trabajando para alguien para alguien humano yo trabajando para Dios que es el mejor de todos el mejor el que paga y recompensa como nadie se lo imagina wow oye me es tremendo en verdad esas palabras claro así es yo entiendo que que el líder es lo que más tienen que trabajar y lo que más tienen que sufrir lamentablemente mira son tremendas esas palabras que tú estás diciendo y en verdad me chocaron me chocaron y sabes que me identifico mucho con algo que tú decías las personas que me conocen saben que yo siempre digo que el que a mí me aplaude es un error es un enemigo mío claro es mi enemigo full el que vea que yo fallé que yo caí y yo no me di cuenta y no me diga a mí Marco lo hiciste mal oíme es un enemigo mío efectivamente si yo hice algo mal si yo me comporté mal y siento que me aplaudió ese error viejo hasta ahí ya full entiende entonces voy muy de la mano con eso que tú decías que un líder no puede aplaudirte a ti porque si te corrijo me vas a dejar de apoyar o de cantar eso es un error porque tú lo que le estás haciendo un daño a ese joven claro y algo también que me llama mucho la atención cuando tú dices que me marcó mucho cuando tú dices que yo tengo que ya como líder tengo que tratar a los jóvenes como Dios me trata a mí porque yo tengo un líder de líderes que es Jesús entiende entonces debemos de entender de que nosotros somos líderes pero no de líderes o sea que hay alguien que está debajo de nosotros por así decirlo usted nunca es jefe exacto no es el jefe pero usted está ahí por algo y que quizás un líder también pasa por algunos procesos que quizás no lo entiende hoy hoy no lo va a entender por qué tanto tantas guerras por qué tanto levantamiento pero mañana se dará cuenta cuando tenga a ciertos jóvenes por ejemplo como eso ya los pequeños en la fe se va a dar cuenta de que Dios permitió que pasara por ese proceso con un propósito y era porque iba a ser líder yo quiero también dejar esta reflexión y a los jóvenes que están ahí sea líder o no sea líder que sea joven cristiano mire pregunte acérquese a alguien que usted entienda que tenga más conocimiento que usted y pregunte y dígale yo puedo hacer esto o qué tú piensas de esto cómo yo puedo salir de esto yo pienso que eso es importante para edificación de la iglesia y para usted no andar por ahí loqueando entiendo que te voy a poner un reto pregúntale a un joven lo que más le gusta de su iglesia cosas que te gustan de la iglesia donde tú estás y hay jóvenes que te van a decir poca cosa pero pregúntale qué no le gusta te va a hacer una lista grandísima una lista grandísima uno de los estudios que yo doy yo le pregunté a jóvenes qué cosa le molesta de la iglesia le gusta perdón y me dijeron cositas le pregunté qué le molesta y di el estudio entero de eso algunos quizás dijeron a mí lo que me gusta de mi iglesia es cuando hacen los cultos en los hogares que al final siempre que te da el refrigerio y te dicen no se vayan o cuando el pastor le dice hoy despedimos y tú mira las 8 son las 8 y media y el culto termina a las 9 ya tú sabes media hora de novela yo entiendo que usted como usted que va a cambiar su iglesia y no simplemente cambiar iglesia usted tiene la capacidad de cambiar su comunidad a su barrio pero es usted no sea el de la vista gorda haga un ejercicio que me dijo mi mamá una vez que yo nunca he practicado si usted tiene algo malo escriba lo que usted tiene malo todo eso que usted escriba es malo y luego de un tiempo vuelva a su lista vuelva y vuelva a su lista y si usted ha trabajado en esa área reconozca lo que usted ha trabajado y si no ha trabajado en esa área pues síguela anotando y manténgala pendiente pero entiendo que uno es un mejoramiento diario uno es un mejoramiento diario y de acuerdo a que a como tú mejoras tú vas a intentar mejorar tu ambiente así es entonces Giancarlo que otros retos tenemos bueno yo pienso que de retos hay que hablar hay que hablar muchísimo pero otro reto que me gustaría tocar es el de los noviazgos ay mi madre el de las relaciones amorosas pienso que esa es otra vaina que hay que tocar no ese es otro programa no es otro programa pero vamos a dar un vistazo aquí y este ya es mi último mi último reto tú no wow hay que saber identificar cuando usted quiere sentirse acompañado y cuando realmente usted quiere estar con alguien yo soy de los que entiendo que yo he cometido mucho error en esa área porque a veces uno no sabe lo que uno quiere como yo he dicho en cosas anteriores pero no hay margen para el error ya o sea tú que me vas a ir ya no hay margen para el error o sea tú no puedes estar es como dice mi amigo J él además tiene un disparo él tiene un disparo y él está buscando no tiran para allá entonces así mismo tenemos que hacer nosotros yo digo oye yo además tengo un solo disparo un solo disparo más y nadie puede nadie puede presionarte a que presiones el gatillo nadie puede presionarte a que tú lo hagas porque entiendo que la sociedad misma siempre va a querer que tú esté con alguien y de hecho como yo dije en un estando que yo tengo siempre te van a preguntar un chiste que yo tengo siempre la gente te va a preguntar cuando tú tienes novia te preguntan si te va a casar cuando tú te casas te preguntan si vas a tener hijos cuando tú tienes hijos te preguntan si vas a tener otro hijo si tienes dos varones te van a preguntar por la hembra y gracias a Dios que no preguntan por el divorcio gracias a Dios entonces mira eso es un reto que las iglesias tienen que hablar tienen que conversar que es un reto de no desesperados jóvenes y de que los jóvenes no se desesperen porque una cosa que tú te desesperes yo no puedo desesperarte pero si tú estás desesperado dele para allá entonces tú tienes que trabajar en ti porque oye es una área en la que nadie va a decidir por ti pero nadie va a estar contigo en los momentos difíciles cuando tú tomas una mala decisión entonces es una decisión que usted tiene que afrontar heavy porque va a llegar un momento crédito va a venir que venga crédito mejor entonces tú vas a estar desesperado entonces hay que entender que a mí me desesperan pilas pero yo me veo en un futuro con mi familia formada y yo me veo heavy pero yo voy a tomar mi decisión cuando sea lo correcto pero entiendo que nosotros los jóvenes no podemos estar bloqueando por atrás porque cuando tú cierras todas tus puertas mira un consejo que me dieron en estos días un amigo mío cuando tú cierras todas tus puertas tú das la capacidad de que se abre la única entonces hay muchos muchos jóvenes hombres en este caso porque estoy hablando por los hombres que tienen muchas puertas abiertas tienen muchas puertas abiertas estoy con esta estoy con la otra estoy con y eso es lo que te va a dejar muchas conversaciones y nada nada serio entonces cuando tú cierra todo eso tú te das la facultad de abrir de abrir la puerta única y entiendo que otro último de los retos que ahora lo pensé que lo tenía lista es los temas incómodos los temas incómodos son cosas que tú tienes que hablar como joven cristiano para poder sobrevivir a ellos porque los temas incómodos como sexualidad pornografía masturbación homosexualidad ¿ya la dije? no homosexualidad ideología de género temas así sensibles en lo que tú tienes que hablar porque nosotros ¿cómo vamos a sobrevivir a algo que no hablamos? es como yo yo leía con eso en relación a esos temas que dijo Iti Alarroyo una vez las cosas te consumen porque tú no hablas de ellas así es cuando tú hablas de ellas tú le das la facultad tú le quitas la facultad a ellas de que te dominen nada que tú hablas te puede dominar nada a menos que sea el chisme pero si tú hablas tú dices yo estoy pasando por esto te reúne con grupos expertos con buena gente que sabe de eso y tú dices estoy pasando por esto automáticamente esta cosa perdió dificultad perdió facultad perdó en ti entonces como joven cristiano ¿cómo te va a sobrevivir? comunicando las cosas así es hablando con alguien tú vas a decir que no yo no tengo a nadie hay personas siempre hay personas lo que pasa es que tú no tienes confianza de decírselo entonces agarra a alguien de confianza y expone expone tus inquietudes y de resto podemos seguir hablando aquí pero esa es una cosa bien importante entender que la comunicación te hace un mejor cristiano de hecho tú y yo estamos leyendo algo que otra persona comunicó alguien comunicó de Jesús para que nosotros llegara aquí entonces la comunicación es importante para que el ser humano conviva para que el ser humano sea mejor así es mira Giancarlo interesantísimo estos retos ¿verdad? y también yo entiendo que muchísimas jóvenes que quizás se sienten identificados por algo que está que está viviendo hoy desde hoy va a saber cómo dominar ¿verdad? esos retos ¿cómo manejarlo? entonces Giancarlo yo he visto que tú o vi que tú subiste tus dos últimas predicas que estuvieron excelentísimos ¿a la vista? claro que sí a mí me gustaría que tú por ejemplo ya des los nombres ya de esas predicas ¿cómo la puedes encontrar? porque en verdad son dos predicas muy edificadas sí mira yo estoy trabajando hace tiempo que ya yo dividí mis canales tengo el Barons que fue el canal que yo desde hace tiempo tengo que es un canal de humor y ahí de contenido diverso y variado pero tengo otro canal de predicas que se llama Giancarlo Figueroa Oficial y ahí es donde yo subo mis predicas la última predica que subí es Avivados se llama Avivados está ahí en mi canal de YouTube también por ahí se subió una predica del pastor Michael Carpeadosa que estuvimos en su campamento jubileo muy glorioso muy glorioso la pueden encontrar en su canal de YouTube como Michael Carpeadosa estuvimos ahí hablando de Samuel no te dañes creo que es el título de esa primera de reyes capítulo 3 primera de reyes no primera de Samuel capítulo 3 hablamos acerca de Samuel tírense esa predica busque ahí Marquez Carpeadosa y ahorita lo encuentras y también suscríbase a mi canal de reflexiones Giancarlo Figueroa en Instagram Giancarlo Figueroa y en todo lugar me pueden encontrar ya sabes Giancarlo tengo dos preguntas mira veo aquí que la gente pregunta la gente pregunta preguntando que tiempo tú tienes con la chiva mira te voy a decir algo tengo tres años tratando de que me crezca y no quiero untarme en minocidil que se llama valga la promo no quiero untarme esa vaina quiero que crezca natural y me crecen un pelito me crecen como la gente cuando la iglesia es grande y va poca gente uno aquí uno aquí otro aquí otro aquí un par por ahí nunca juntos yo no entiendo tengo tres años tratando de juntar es como el grupo de Guasá de gente que nunca se junta yo te aviso yo te aviso se murió uno no nada más si nunca se muere alguien entonces yo he estado viendo que tú en instagram sube algo llamado lunes de preguntas ay si muy bueno muy bueno esa es mi dinámica de la historia oficial yo tengo como tres años haciéndose lunes de preguntas yo creo que es como una botadera de estrés yo lo porque antes yo estudiaba de noche los lunes yo estudiaba en el seminario bíblico y entonces yo estudiaba de 12 del día por ahí a 10 de la noche llegaba a mi casa entonces yo dije yo tengo que crear algo porque yo no puedo hacer video no puedo hacer video en este tiempo que estoy fuera de la casa entonces tengo que entretenerme con algo puse el sticker de preguntas y ya tú sabes la gente desde el año 2019 le ha gustado demasiado porque uno como que ahí yo me abro nada nada ahí en ese una de preguntas en serio cinco de cada una de cada cinco preguntas es seria eso es una botadera de estrés usted puede entrar los lunes y pero de ahí han surgido muchas preguntas de jóvenes que que también o sea hay cosas que salen yo me curo pero hay cosas muy serias también entonces eso es algo como para botar el estrés yo entiendo que los jóvenes deben de preguntar y ahí pienso que también preguntan yo he podido ver que hay preguntas que son en verdad que no son serias pero he podido ver algunas que en verdad si si son muy serias yo trato de de poner a veces un sticker luego del lunes de preguntas porque el lunes ya es como tan esto es como un ritual que yo tengo de que eso es curarme eso es a curarme que yo voy pero hay otro día que yo hago algo un poquito más serio porque los jóvenes no te van a preguntar y que si tú pones una cosa una tú sabes que es el anonimato de una facultad para tú preguntar cosas cuando la gente no ve que nadie yo pregunto aquí y nadie va a saber que yo que pregunté entonces también como decía Morita los jóvenes quieren la respuesta de alguien a que yo sigue aunque uno aunque uno no quiera ni que sea la respuesta de esa gente pero uno le brinde esa respuesta de acuerdo a su experiencia porque hay muchos jóvenes que me preguntan cosas tan obvias que tú te quedas pero que eso es obvio eso debe de saberlo y yo yo en mi paciencia se la respondo como es porque hay muchos jóvenes que en verdad tienen esa interrogante y una de las preguntas que me hacen es acerca del yugo desigual como hablábamos de temas amorosos antes me hacen mucho esa pregunta de hecho mucha gente me dice me enamoré de un joven no cristiano ¿qué hago? de hecho este lunes lo hicieron sí o sea me la hacen todo real es la novia siempre va pero el yugo desigual es un tema que debe tratarse yo quisiera que tú en otro ámbito tú invites a alguien que hable acerca de ese tema no tengo uno ahí trátalo trátalo porque es importante eres tú mismo como la cita como la cita el andronazo eres tú soy yo mismo eres tú mismo venimos con los puntos tratables más adelante pero realmente es un tema que los temas amorosos a pesar de que generan views también son generan mucho conocimiento aquel que aquel persona que se dispone a hablar de esos temas yo me educo mucho con gente que habla de esos temas porque a veces uno relaja de que soltería y vaina pero hay muchos jóvenes que necesitan de esos consejos sí, sí, así es entonces hay una pregunta que te hace mucho y yo pretendo ya cerrar con esto no sé si tú tienes algo más por ahí no, no, yo cerré bien hay una pregunta que veo que es a mi entender la que más te hace y yo te la quiero hacer aquí quiero aprovechar ya la oportunidad de que estamos aquí en Neutral FM quizás muchas personas necesitan saber esto y de hecho muchas personas hámeme la pregunta hámeme la pregunta Giancarlo ¿por qué el lunes de preguntas y tú siempre responde lo malte? ahora los muchachos quieren saber eso pregúntamelo a Giancarlo hámelo otra vez hámelo otra vez ¿por qué? ¿por qué? él dice que el lunes de preguntas y entonces siempre responde lo malte mira, lo que pasa es que los lunes están siendo pesados estos últimos meses porque uno está cogiendo clases y a veces tenemos cosas que hacer los lunes y yo llegué yo llegué a mi casa y plantéme ahí a respuesta y preguntar ya es un esfuerzo que usted tiene que dar sobrehumano porque mira no es fácil realmente antes mira yo decía en el lunes de preguntas ayer que yo tengo tanta nostalgia del Giancarlo del 2019 que no hacía nada que es lo único que se enfocaba en ese video yo tengo una nostalgia porque yo me acuerdo que yo solté la universidad para hacer video porque yo decía no yo tengo 19 años o sea yo tengo que meter mano ahora y ese año yo no hice nada más que hacer video y ahí fue que uno despegó pero mira yo extraño ese Giancarlo porque ahora uno tiene más compromiso a medida que tú vas creciendo vas a salir más y yo digo que el lunes de preguntas acéptelo como venga de hecho voy a publicar esto el lunes de preguntas acéptelo como usted quiera si usted lo quiere ve un martes véalo un martes si lo quiere ver el viernes no lo va a ver porque ya se quitó entonces véalo el martes ya sabes yo pensaba que tú venías con otra pregunta muchas veces dicen no te puedes ir sin hacerle esa pregunta ok ok porque es así entonces mira de verdad de verdad nos sentimos muy contentos y emocionados de verdad gracias por la invitación me lo gocé si muy muy en verdad las palabras que se dieron acá y los temas fueron muy edificantes yo sé que yo salí edificado Olman salió edificado Sepin que está aquí con nosotros también salió edificado entonces que tú puedes entender que pasó de esas cámaras para allá bueno también salieron edificados claro pero entiendo que aquel que se lleva de consejo va a morir de viejo porque pueden escuchar esta hora de programa o la escucharon desde el principio y si no se llevan y yo diría si no aceptan el reto de sobrevivir siendo un joven cristiano no estamos en nada si así es y acá el último consejo a esa juventud que te está bien bueno que usted es joven ahora pero un día se va a poner viejo entiendo que ese es el ciclo de la vida tú vas dejando y vas agarrando que plantea planteense sus metas personales pero también espirituales y algo que yo siempre le digo a los jóvenes tú puedes tener muchos sueños tú puedes tener muchas metas tú puedes ser feliz incluso sin Jesús pero el verdadero propósito no es escribir tu historia es leer la que Dios tiene para ti así es excelentísimo ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Yanka Figueroa mira hay mucha gente que se confunde J-E-A-N C-A Figueroa no con Y de Yucan y con A ahora no J-E-A-N C-A Figueroa El Barón con C-H al final y B V con V en Facebook y en YouTube Giancarlos Figueroa oficial mi canal de reflexiones mi whatsapp 8295 ok J-E-A-N J-E-A-N ya andaba la cielo apuntando Jajaja Jajaja no pero señores ya hemos llegado a la parte final estamos felices contentísimos señores porque este programa ha edificado nuestras vidas señores recuerden seguir la plataforma de Neutral FM tanto en Instagram Facebook YouTube y recuerden seguirme también a mí como Marcos Antonio Galicero claro en redes sociales señores recordarle como siempre le digo que absolutamente nadie tiene tanto como para no necesitar y nadie tiene tampoco como para no ayudar a nadie así que señores un placer un placer un placer